¡Gracias! Pues aquí estaremos. ¿Qué día queréis? El lunes. Nosotros, el lunes son los mejores. Son los mejores. ¿A que sí? Muchas gracias. Lo de la seriana es lo mío. Desde pequeño. Querida, que muchas gracias al ayuntamiento, a todos vosotros por encantarnos y por hacernos pasar una verdad tan agradable. Muchas gracias a todos. Me gustaría que me dierais un fuerte aplauso a todos estos profesionales que tengan la suerte, que me acompañen encima del escenario. Que hoy os puedo asegurar que hemos sudado la camiseta porque me caban hacia hoy, ¿no? ¡Joder, qué lador! Y no solo los que están aquí encima. Un fuerte aplauso para el equipo técnico allá al fondo, por favor. Y solo los que hacen que todo esto funcione, los que montan, los que les montan, los que les montan, los que hacen que todo esto funcione. Gracias a esas peñas, que habéis dado poca guerra, pero sé que estáis ahí, las peñas ahí, esas peñas potentes. A las reinas, a las vices, a las damas, a los del caché, a los que no tienen caché, a los que son de gratis. A todos. Muchas gracias. Al frente de toda esta gran familia, un servidor, Carlos Muñoz, El Calvo. ¡Ese calvo, ese 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 calvo porque ha habido gastado 300 gramos ni quiera que no, oye ¡La loca! 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 Si en tu casino solo existe la tristeza y el rianto amargo le da su redar conmigo